Hola amigas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, de nuevo por aquí sé que ha pasado un montón de tiempo. Desde la última luna llena, estamos a 7. El 15 es la siguiente luna llena. Imagino que todos andaréis con vuestros propios procesos de limpieza de Plutón en Capricornio. Tal y como os contaba hace dos vídeos. El último vídeo que os dejé era el de la luna llena en Aries. Ya estamos en Escorpio. Yo he estado justamente en la luna nueva. He estado de nuevo, bueno, la vida me ha vuelto a enviar para Aguipuzkoa. Y bueno, viviendo de nuevo un rito de paso. La gente muchas veces se cree que los ritos de paso son rituales, ¿no? En los que tú lo tienes controlado. Tú estás realizando el rito de paso. Pero muchas veces no es así. Muchas veces nosotras vivimos ritos de paso en viajes, en experiencias que salen un poco de tu control, de tu realidad mundana. La vida te lleva a vivir en ese escenario y sin que tú sepas para qué diantres estás viviendo eso ni nada. Pero barruntas que eso, bueno, te está llevando a atravesar, pues, de nuevo un límite, ¿no? Y eso es un rito de paso. Estoy aquí y atravieso ese espacio liminal, límite, esa puerta, ese paso para empezar a vivir poquito a poco en un espacio con reglas nuevas, con patrones de actuación, de pensamiento, de creencia distintos. Distintos en los que generalmente, pues, te toca dejar en el otro lado del dintel de la puerta, te toca dejar ciertas creencias con las que tú sostenías tu realidad, ¿no? Me imagino que esto que os cuento, yo estoy entendiéndolo en mí, pero que seguramente vosotras estáis viviendo esos ritos de paso en situaciones que os sacan de vuestra zona de confort. Y eso es lo que está creando, ¿no? Plutón en Capricornio, en estos últimos coletazos. nos está invitando a ver, a veces a la fuerza, ¿verdad? A veces a la fuerza, a ver cómo nos hacíamos dependientes y codependientes del papá que nos salvaba, esta mañana hablaba con un grupito, ¿no? De las nuestras, así, amigas y tal. Decían, Ruth, tradúcenos esto que está pasando, el cielo. Y, bueno, más o menos era esto, ¿no? Que decía, bueno, muchas veces hemos aprendido a sobrevivir, ¿no? Mientras papá nos mantenga vivos, pues le dejamos o hacemos oídos sordos o miramos para otro lado con las cosas de papá, ¿no? Esas cosas de papá que, pues que manipula o que engaña o que miente o que roba o que falsea o que estafa o que se aprovecha de ti, se aprovecha de ti. Y, bueno, te vamos dejando porque nos ha ayudado, ¿no? Nosotros también nos aprovechamos de él porque nos hace la vida más fácil, ¿no? Papá ha estado, por ejemplo, probé. Nos hace la vida más fácil. Nos ha hecho por milenios, ¿no? La vida más fácil. Desde los romanos. Nos llevamos dejando en papá ha estado bueno, lo básico de nuestra subsistencia. Y en este Plutón en Capricornio estamos viendo tanto en macro como en micro. Sobre todo ha sido increíble, ¿no? Con esta luna nueva, con San Maín, luna nueva en Escorpio. Ir más profundo, darnos cuenta de... de las cloacas, de la podredumbre, de todo lo que hemos permitido y hemos estado sosteniendo y haciéndonos, bueno... mientras sigamos vivos. Y eso es lo que trabajamos en las constelaciones familiares, el darnos cuenta, ¿no? Somos muy rápidos en juzgar al de enfrente o juzgar a los del pasado, ¿no? Cómo vivieron, qué decisiones tomaron. Es muy rápido. Estos fueron buenos, estos fueron malos. Esta fue víctima, esta fue victimaria, este fue abusador, esta fue abusada. O sea, todo el rato así, muy fácil juzgar y es muy difícil ver la viga en el ojo propio. Es muy difícil, muy difícil ver la viga en el ojo propio. Ver cómo yo estoy dejando, ¿no? Que me abusen y que me invadan esas famosas microinvasiones de las que tanto se habla, pero que hemos dejado que ocurran porque profundamente de ahí sacábamos de ese sistema, sacábamos rédito, rédito, seguimos vivos, la cosa es más fácil, el Estado me cuida, me apoya, me protege, papá me apoya, me cuida, me protege, papá me cuida, me apoya, me protege. Llevamos un montón de años ya con lo divino femenino, con la feminidad, todo lo alto, limpiándola, sanándola, reconciliándonos con ella, aprendiendo a vincularnos desde otro lugar con ella. Y todo ese trabajo de esos años era necesario, o es necesario, todavía estamos en ello, es necesario para ir abrazando a través de ella ese padre. Lo que no nos cabe en la cabeza es que ese padre y esa madre son indisolubles, no es un A o B o un A y B, son indisolubles. En un padre hay una parte de madre y en una madre hay una parte de padre. Nos cuesta tanto trabajo eso, no nos rendimos a eso y que eso es un movimiento infinito que está en nosotras, es una energía infinita que está, que es indisoluble, no la podemos separar. En este fin de semana de luna nueva en San Main y el 1 de noviembre todos los santos y tal, bueno, estábamos allí, gente que seguramente vibrábamos mucho con los ancestros, tengo clarísimo, y allí me han mandado los míos. Y una de las cosas que escuché sobre un lenguaje, un lenguaje antiguo que todavía se preserva, es que no tiene no tiene género, ese lenguaje. Es el no los seres vivos los ven como almas, almas que tienen masculino y femenino en su interior. No no es un lenguaje en el que la dualidad de lo masculino y lo femenino se dé. el sol no es masculino ni femenino, a lo mejor es un poco más masculino pero en su interior tiene femenino y la luna no es femenina pura, sino que tiene un tantito de masculino en ella, es el yin yang, ¿no? El yin yang todavía preservado en el lenguaje, en el sonido, en la vibración, en el habla. El darnos cuenta de que, bueno, tenemos que ir hacia eso, ¿no? Hacia dejarnos de dualidades y de polaridades porque en nuestro interior somos uno, igual que en nuestro exterior deberíamos comprender que somos uno y en esas estamos. En fin, como veis aquí ando pasando yo mi propio Plutón en Capricornio pero sí que quería dejar una reflexión aquí para ya sabemos cómo nos sentimos todos ahora, ¿verdad? Por lo menos aquí en España con lo que ha pasado en Valencia y lo que nos está moviendo en nuestro interior y de lo que nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Y de lo que no queremos tolerar y de cómo estamos troquelados para ser una humanidad no peligrosa, ¿no? ser sumisos como el patrón que llevamos interno es el de no grites, no hagas ruido, no protestes porque si haces eso te vamos a señalar y de nuevo es ese patrón tan profundamente ocultado, ¿no? dentro de nuestra energía femenina, el de que la mujer no puede gritar de rabia ni puede enfadarse ni puede insultar no podemos dar un golpe en la mesa no podemos dar un portazo no podemos expresar nuestra furia no podemos romper platos y entonces toda esa energía durante milenios se ha ido tapando, tapando, tapando y sustituyendo por una energía que es la pena entonces la mujer en vez de en vez de sacar la furia la rabia de Sehmet la rabia de Sehmet la rabia de Kali la rabia de Durha creo que es que va montada sobre el tigre también hay diosas budistas oscuras destructoras y es que no comprendemos que 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 si no utilizamos esa energía y no expresamos esa energía no no estamos permitiendo que se produzca la transformación porque es a través de la destrucción que viene la regeneración y tienen que llegar momentos extremos extremos para que nos observemos y observemos al colectivo como como no se permiten la expresión o no nos permitimos las expresiones expresiones duras expresiones expresiones con energía dura no no cuidado con eso no bueno cuando no aprendemos a utilizar esa energía y no la utilizamos la tapamos o la transformamos en pena que es una energía mucho más densa que la de la rabia y mucho más difícil salir de ella cuando no hacemos eso al final no estamos accediendo a nuestro poder personal con lo cual somos un colectivo de personas desbalanceadas en fin luna llena del 15 de noviembre 15 de noviembre luna llena en Tauro ¿no es eso? luna llena en Tauro ¿cómo está el cielo en estos días y hasta el 15 de noviembre? intensidad emocional ver más allá de la superficie estamos viendo más allá de la superficie yo por ejemplo en este fin de semana que he vivido he visto mucho más allá de la superficie mía mucho más profundo era escorpio y lo que nos está ayudando es a ver más allá de la superficie literalmente estamos viendo lo que hay por debajo de la superficie literalmente en lo físico estamos viendo lo que hay por debajo de la superficie la cloaca sale afuera las aguas subterráneas salen afuera el fango sale afuera el lodo sale a la superficie literalmente vemos lo que está oculto y sale a la superficie ¿no? hemos visto ¿de qué me puedo estar dando cuenta? ¿a qué sigo aferrada? ¿a qué sigo aferrada? que me ahoga que me lastra que me lleva al fondo que no me deja salir que me pesa el fango cuando se te enganchan las botas no te dejan dar te ancla te quedas pegado te quedas pegado ¿no? no puedes ¿qué es eso a lo que llevo toda la vida apegada? ¿qué es eso a lo que llevo toda la vida anclada? que te ancla no te deja moverte de ahí no avanzas el fango te queda te deja ahí anclado esas serían las preguntas ¿verdad? de esta luna nueva pasada de estos días de ese Plutón si lo miramos desde el transgeneracional es ¿cuál es la narrativa que he sostenido en mi mente contándome cómo era mi abuela cómo era mi abuelo quién era el bueno quién era el malo quién me dio cariño quién no me lo dio pero ¿de dónde has tomado esa narrativa? eso es lo importante en este fin de semana yo he descubierto que que yo tenía en mi narrativa familiar una parte de mi narrativa familiar era falsa y durante 50 años que tengo que ya se dice durante 50 años que tengo he estado he estado sintiendo a través de esa narrativa que era que había una parte de mi familia que no me abrazó que no me dio besitos que no me quiso que 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 yo era que yo era una mercancía con la que se peleaban por la que pelearse había guerra por mí había lucha por mí y sin embargo en este fin de semana esas aguas subterráneas lo que yo no veía ha salido a la superficie y de pronto ha aparecido otra narrativa distinta ha aparecido otro mensaje distinto que he podido confirmar además que es que yo fui amada querida deseada abrazada chuchada y aburrucada y ¿no? por alguien con el que yo no contaba en mi interior y eso pues me da todavía mayor amplitud ¿no? mayor amor a mí a mí misma y me permite poder amar ¿no? me doy permiso para abandonando una narrativa antigua tomar una narrativa nueva que es cierta que me da mucho más amor porque ahora puedo tomar de todas partes y eso te hace sentirte más completa por ahí va ¿no? este movimiento de la de la luna nueva en escorpio y plutón en capricornio nos está nos está sacando nos está sacando a la luz va a haber todavía va a haber muchas más narrativas en las que tú te anclas porque es lo que has mamado y a través de las cuales tú tienes ciertos patrones que son los correctos ¿no? y ahora te vas a empezar a cuestionar y si y qué mal habrá en que yo y eso estará bien para ti pero y y a lo mejor nos va a tocar sentir un poquito de miedo de miedo porque vamos a salir de la narrativa y vamos a salir de la dinámica que se ha sostenido en tu núcleo familiar porque te vas a atrever a creer distinto te vas a atrever a posicionarte distinto te vas a atrever a sostener creencias distintas y eso es lo que nos hace evolucionar lo divertido de esto es que si no si no hacemos eso no estamos al servicio de nuestro sistema familiar en realidad en realidad necesitamos hacer esto para que el sistema familiar abarque más crezca se amplíe evolucione da igual que lo tuyo sea lo correcto o no porque no es así no va de eso sino de que tenemos que vivir todas las partes de una totalidad porque si no vivimos todas las partes de una totalidad nos quedamos escorados ahí por lealtad en los nuestros y se nos olvida que el mundo es una pluralidad enorme y que necesitamos vivirlo en unidad y para eso nos va a tocar ser un poquito disruptivos por eso Plutón en Acuario será así nos va a tocar ser un poquito rebeldes o un muchito cada uno lo que esté disponible y lo que le pida el cuerpo y su alma ya también nos digo ¿no? Acuario Leo esos dos signos y Tauro Scorpio esos pues a esos les toca ponerse en su sitio y de cabecera ¿no? de los nuevos tiempos entonces va a haber veces en los que pues sí va a haber familias en las que a lo mejor toda la familia tiene una tiene una bueno un pasado de de una ideología X igual da igual dará igual porque se va a producir igual si en tu familia imagínate que tienes una ideología X va a llegar un tercer una tercera generación o tú que seas la tercera generación o tu nieto imagínate o tu hijo imagínate y va y va a estar vibrando en todo lo contrario tiene que irse a equilibrar a balancear demasiada ideología X ahora tenemos que yo tengo que plantar en la ideología Y necesitamos eso es el balanceo si hay mucho de algo alguien necesita aparecer ahí para balancearse es la ley del balance la ley del equilibrio es la ley del dar y el tomar en la mirada sistémica tiene que ocurrir y si está del otro lado que hay mucha mucha ideología Y mucha ideología Y y hablo de ideologías no porque sí Plutón en Acuario va a ir mucho de ideologías mucho mucho de creencias Acuario Acuario es mente es aire son ideologías son creencias son ideas o sea esto va a estar barrontándose la transformación va a empezar en el aire en el mundo de las ideas en el mundo de las creencias ¿ok? y pues si había mucho en este otro lado pues va a llegar una generación que va a ir al lado contrario este otro lado sostuvo durante X generaciones eso porque antes más atrás se dio lo contrario y tenemos que entender esto que no va de ideologías va de balance va de balance de que el balanceo y esta ley del balance esta ley del equilibrio funciona en tanto en tanto en cuanto hay mayor desequilibrio hay mucha energía en un lado tiene que aparecer un personaje que ponga energía en el otro porque así es que avanzamos así que nos va a tocar ser muy valientes yo tengo ascendente en acuario está a punto de entrar Plutón en mi casa 1 está rozando mi mi punto del ascendente y claro que lo noto es ser ser suave no ser disruptiva irte manteniendo en un espacio que no sea caliente ni frío tibia la vida me lo va a poner difícil la vida me lo va a poner difícil porque tengo una misión pues a ver cómo porque eso da miedo porque da miedo pues porque eso implica que se vuelvan a vivir en ti memorias de tu transgeneracional en las que por pensar distinto o actuar distinto o hablar distinto pues te mataron o te metieron en la cárcel o te juzgaron o te excluyeron o y eso es lo que toca limpiar ahora esas memorias a través de la experiencia a través de la experiencia el próximo taller que voy a tener de bueno va a ser un espacio constelatorio en el que vamos a hacer meditaciones sistémicas ejercicios y bueno alguna constelación lo he hecho enfocado en qué en el padre ¿por qué? pues porque justamente llevamos octubre septiembre finales de septiembre octubre y noviembre removiendo y removiendo y liberando y liberando y liberando a ese padre esa estructura que nos sostiene los huesos ya os lo decía entonces qué mejor momento que este para poder ponernos a mirar al padre ¿cómo lo vamos a mirar? siempre a través de lo femenino siempre a través de la matriz siempre a través de la madre la matriz ancla al patrón padre es a través de la matriz que yo puedo ver al padre nosotros somos esto que hay materia matriz es a través de la materia que yo puedo ver cualquier cosa es a través de la materia que yo puedo soñar así que en esas yo lo que siento es que estamos entrando en el punto en el que comenzamos el camino comenzamos el camino de reconciliación de limpieza de sanación del padre del padre de la estructura del padre interno también siempre a través de la madre por supuesto como Hellinger decía nosotros podemos tomar al padre a través de los ojos de la madre cuando somos ya adultos podemos hacer el trabajo de discernir entre lo que pertenece a la mirada de mi madre como pareja de mi padre y como yo puedo tomar a mi madre y a mi padre independientemente de los ojos de mi madre pero para eso hay que hacer un trabajo profundo primero de sanación de tu vínculo con la madre y después a través de eso de ese lugar en el que vas a estar ocupando entonces empezará mirar al padre a lo masculino va a estar Marte en Leo bueno está ya el día 4 entró y yo estoy haciendo esto el día 7 el día 4 entró Marte en Leo Marte en Leo que me dice me dice dos mensajes está en oposición bueno a a Plutón en Capricornio entonces que me dice me dice que siempre el libre albedrío te puede te puede hacer tú tienes libre albedrío para elegir desde el amor o desde el miedo como elijo ese Marte en Leo desde el amor pues en oposición a Plutón en Capricornio como hago eso bueno estoy viendo lo que significa estoy viendo lo que es ese Plutón en Capricornio estoy viendo lo que está limpiando estoy viendo lo que está liberando estoy viendo a lo que yo estoy enganchada estoy viendo lo que se está transformando y mi Marte en Leo puede expresarse a través del self el self que brilla desde la honestidad la coherencia desde tu identidad luminosa es decir elijo elijo asumir elijo reconocer reconocer elijo ser coherente un Marte en Leo es acción coherente acción coherente Marte en Leo en oposición a ese Plutón en Capricornio y un Marte en Leo desde el ego porque acordaros que el sol tiene dos caras siempre todo tiene dos caras el self la luz el ego el miedo la oscuridad un Marte en Leo desde el ego nos va a decir tú hazme caso a mí yo llevo la razón esta idea es correcta y esta es incorrecta tú me tienes que mirar a mí yo soy el yo soy el que lleva la razón es un Marte en Leo hay incoherencia puede haberla ¿por qué? porque pongo el foco en mí y lo que yo digo y lo que yo siento y lo que yo hago eso es eso es lo que hay no hay otra cosa un Marte en Leo actúa desde egoico actúa desde su sombra es decir mírame a mí y no mires lo demás es decir se polariza en una idea se polariza en una idea un Marte en Leo desde el self no se polariza se abre a entender si hay coherencia en sus acciones en relación a lo que está viviendo y después otro tema interesante aquí es Mercurio en Sagitario Mercurio en Sagitario entra hoy y se pone o sea no entra hoy está hoy Mercurio en Sagia ahí y se pone retro el día 25 se pone retro el día 25 un Mercurio en Sagitario un Mercurio en Sagitario nos está hablando de que va a haber muchísima gana de comunicar lo que no se ve muchísima gana de comunicar sensaciones comunicar informaciones que no son que no se ven a simple vista que vas más allá Sagitario siempre quiere ver lo que está más allá del horizonte por eso lanza flechas más allá él quiere ver lo que está más allá y como estamos en la temporada de Escorpio no es solamente lo físico que veo sino lo que está por debajo lo que no se ve ¿qué ocurre con esto? es fuego Mercurio en Sagitario son comunicaciones que encienden mechas jueguito encienden mechas entonces va a haber mucha info que te encienda va a haber info que te encienda para hacer algo desde el impulso entonces en esta época todo este noviembre yo os invitaría a que analicéis escribáis barruntéis estéis ahí pero que no no actuéis desde el impulso porque posiblemente cuando Mercurio salga de estar retrogrado y empiece otra vez a ponerse directo donde dije Diego digo Diego y ahora tengo que rectificar entonces pues antes de rectificar voy a respirar tres veces voy a ver esto porque me enciende a mí trabajarme yo eso y después ya voy tomando decisiones y actuaciones pero va a haber ahí ese Mercurio en Sagitario con ese fuego y también va también nos va a empujar a los dogmatismos es decir se van a polarizar las ideas Sagi desde su ego es dogma es dogma es lo que yo digo va a misa punto lo que yo digo va a misa es el es el cura es el es el gran maestro que se te pone arriba de la tarima y te dice porque esto es así porque yo lo sé y tú ok y como va a haber tanta energía acuariana ya burbujeante porque Plutón está ahí ya tocando pues va a haber mucha gente en ese otro lado de fuera del del dogma que va a decir y por qué por qué tiene que ser lo que tú digas por qué y por qué entonces va a haber se va a ver muy muy polarizadas las ideas va a haber va a haber la sensación de que o creo esto o creo esto pero tengo que creer en algo lo divertido de esto es que todo es un teatrillo y en ese teatrillo estamos jugando y que si hay mucha energía de esta como os decía antes tiene que haber la contraria para equilibrar esto y al estar produciéndose esta transformación digamos este cambio de era y el paso de Plutón ahí a Acuario vais a estar no solamente en el mundo de las ideas sintiendo sino como que vivís como que vivís dos mundos paralelos a la vez uno en el que estáis incómodos pero es viejo conocido y otro que os da miedo pero que es nuevo y en este proceso vamos a estar no solamente estos meses sino cuando Plutón pase a Acuario también esto es un proceso lento Plutón se tira décadas en cada signo entonces es un proceso lento de transformación así que no os esperéis que cuando Plutón entre Acuario nos convirtamos todos en rebeldes valientes y transformadores porque no va a ser así va a haber mucha resistencia y las vamos a pasar canutas y no vamos a saber qué hacer y vamos a tener miedo de soltar lo que tenemos para ir a un lugar que no sabemos y de eso va mucho esta luna llena del 15 de noviembre de U es luna llena en Tauro va a estar además pegada en conjunción a Urano Urano en Tauro es inestabilidad incertidumbre miedo movimientos Urano en Tauro pues son terremotos movimientos sísmicos corrimientos de tierra es la naturaleza meneándose y está ahí la luna entonces la luna que es nuestra nuestra parte donde nosotros nos protegemos nuestra zona de confort lo que nosotros sentimos como seguro lo tenemos en Tauro y entonces decimos ok mi casita es lo seguro mi comercio es lo seguro mi sueldito es lo seguro y me da igual que seas funcionario que seas autónomo me da igual va a menear ese suelo va a menear ese suelo inconscientemente ahí o lo vas a perder o lo vas a ver en peligro o te vas a te vas a preguntar preguntar qué diablos estoy haciendo aquí te vas a sentir incómodo con lo que tienes que hasta hoy te parecía estable de eso va esta luna la luna ilumina y nos va a iluminar eso el nos va a iluminar ese espacio que es Tauro esa energía Taurina lo que damos por hecho el cuerpo también el dinero el trabajo las tierras las propiedades las casas fijaros y vamos a verlo con la luz tamizada de la luna la luz del sol tamizada por la luna el sol en escorpio profundidad transformación darnos cuenta de dónde estamos anclados movimientos subterráneos lo oscuro lo secreto lo que no se cuenta lo tabú las mentiras todo eso a lo que nos apegamos y la luna tamizado por la luna lo vamos a ver que la luna ilumina entonces nos vamos a hacer preguntas nos vamos a hacer preguntas con esas preguntas tomaremos decisiones la historia está en que urano luna conjunción ahí va a haber inestabilidad podemos esperar un poquito podemos esperar un poquito a que esa inestabilidad esa incertidumbre que nos genera emociones desagradables pues pase un poquito para después ir tomando pasos ir haciendo pasos o permitir que la vida nos muestre nos muestre algún camino y después ser valientes claro porque Plutón en Acuario nos va a pedir ser nuestro padre madre internos Plutón en Acuario nos está pidiendo que asumamos la responsabilidad de nuestra vida y eso significa aprender a ser nuestro padre madre padre madre en común unión ok ok nos vamos a sentir muchas veces tomados por la inercia lo que hace la masa lo hago yo lo que piensa la masa lo hago yo o lo que piensan los más media medios en masa los más media pues lo que creo yo pero yo elijo siempre esto es lo que nos tenemos que ir yo elijo siempre yo estoy eligiendo siempre que creer no podemos acusar no podemos juzgar al otro que me da la información de que me mienta o de que me manipule porque soy yo que estoy eligiendo x o y ¿para qué? para lo que yo necesito y en ese proceso que es personal y que es interno nosotros vamos evolucionando ok la luna llena está saturno en piscis directo ya se habrá puesto directo la luna llena en el 24 de tauro en conjunción con urano y saturno directo en piscis saturno directo en piscis tengo audios o vídeos buscadlos de qué significaba saturno en piscis me acuerdo del de la sirena que perdió su voz en ese hablaba también de saturno en piscis pero saturno nos habla de responsabilidad de darnos cuenta de que es la maestría lo he dicho mil veces en todos los vídeos lo digo en todos los audios lo digo saturno en piscis la maestría de la espiritualidad qué diablos es ser espiritual aquí escoger el espíritu y meterlo en la matriz en la madre en la materia tú no puedes vivir partido tu existencia no la puedes vivir partida una cosa es mi espiritualidad y está de aquí para arriba y otra cosa es la la materia que la rechazo la materia no ojalá fuera así de fácil nuestra tarea como almas es exactamente la reunificación de esto el aceptar que nosotros necesitamos vivir esta experiencia como totalmente espiritual esta experiencia carnal esta experiencia material es espiritual así que tenemos que hacer un gran esfuerzo de coger al espíritu y dejarlo de tener ahí en la nube ahí de mirar a lo alto cogerlo y encarnarlo de nuevo meterlo en esta carne meterlo en esta carne porque cuanto más alejado lo tengamos de esta carne y de esta tierra pues peor vamos a vivir aquí menos gratitud menos respeto menos amor menos cuidado vamos a tener de la tierra y de nuestra carne necesitamos unir esas dos cosas además Venus Venus el 14 en 7 días un día antes de la luna llena Venus va a estar en Capri en cuadratura los nodos que todavía son Aries Libra no os olvidéis de esto todavía no han pasado a Piscis todavía no han pasado a Piscis todavía entonces esa Venus esa Venus en Capri con ese Capricornio movido con ese Plutón esa Venus en Capri va a estar en cuadratura a los nodos de Aries y Libra o sea nodo norte nodo sur a ambos tras en cuadratura a ambos eso que es es una Venus que quiere forzar las cosas que no le gusta lo que ve y que quiere que las cosas sean como ella quiere que sean habla de de que nos fijemos en qué medida queremos controlar imponer reclamar exigir al otro va a haber muchas reclamaciones va a haber muchas exigencias va a haber muchos muchas quejas va a haber una Venus frustrada una Venus frustrada y esa Venus va a estar un día así va a estar un día antes de la Luna llena así que imaginaros qué emociones vamos a tener vamos a estar viendo a la Luna llena en Tauro en conjunción a Urano incomodidad inestabilidad en Tauro en lo que es mi base en lo que es mi tierra en lo que me sustenta es lo femenino lo está moviendo lo masculino la estructura Capricornio y esa Venus entra ahí y dice que no quiero esto que no que yo exijo y reclamo que yo quiero controlar la narrativa por ejemplo que yo quiero imponer mis ideas que lo que yo creo es lo que va a misa es esa Venus y una Venus en realidad habría de funcionar desde ser un imán una Venus atrae es un imán un Marte actúa actúa Venus atrae Marte va Venus Marte ok entonces que podemos ver con esta luna llena con esta luna llena ahí a través de terceras personas amigos amigas íntimas pareja hijos madre padre porque está en resonancia con los nodos Aries Libra a través de terceras personas cercanas a ti te vas a ver te vas a ver preguntándote y si tengo que dar un cambio de rumbo a esto y si y si tengo que empezar a a comprar o a mover los bitcoins y meter la nariz ahí porque es Tauro luna llena en Tauro y si me tengo que ir a vivir de la ciudad al campo y si y si propiedades dinero economía cuidado porque va a haber una energía muy de impulso esa Venus está ahí un poco reactiva entonces y la luna en Tauro nos invita la luna en Tauro siempre es zona de confort entonces que nos hace sentir bien cuando estamos con ansiedad irnos de compras entonces yo os diría cuidado un poquito de ojo con los gastos un poquito de ojo con los impulsos un poquito de ojo con por ejemplo las aplicaciones de apps de compras porque una app es Urano una app es Urano en Tauro es una app de compras lo tengo a lo de la luna me he comprado 200 euros en lo que sea no sepa que lo quiero pero me lo he comprado porque me da reducido la ansiedad ok Urano me provoca ansiedad la luna quiere quitarme esa ansiedad que hago compras compulsivas a través de que aplicaciones o online compra online de Amazon no es irme al monte a respirar precisamente ok esta luna ok entonces tener ahí un poquillo de ojo y luego al día siguiente de la luna llena el día 16 el sol se pone en oposición a Urano claro está ahí bueno y el 15 que están en conjunción así que a Urano en Tauro entonces hay tensión tensión entre lo que muestras realmente y lo que eres estamos hablando todo el rato de que estamos pasando por un proceso de transformación profunda y estamos hablando de coherencia interna os he hablado antes de ese sol de ese Marte en Leo y ahora os hablo de ese sol oposición Urano entonces de nuevo es hay coherencia entre lo que siento que soy y lo que hago hay coherencia ahí ojo cuidado ojo cuidado entre lo que muestro y lo que realmente soy entre lo que hago mi trabajo y lo que realmente siento ¿ok? pero por qué va a haber esa tensión porque todavía no estamos en coherencia con lo que somos ¿por qué? pues a lo mejor porque me da mucho miedo soltar ese trabajo me da mucho miedo soltar esa casa donde vivo me da miedo me da mucho miedo soltar esos ahorros que tengo ahí para por si acaso pero que creo que es que igual si no los uso ahora voy a perder esa oportunidad pero me da mucho miedo soltar me da mucho miedo perder esa casa esa casa que tengo en la playa pero me está generando más gastos que otra cosa pero me da mucho miedo perderla me da mucho miedo perder lo que me da estabilidad y en eso vamos a estar también puede que tengamos sobre análisis sobre análisis ¿por qué? porque ese mercurio está todo lo que da ese mercurio ahí en sagitario hace que que la mente esté queriendo ir más allá de lo que es el presente a sagitario a sagitario le 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 cuesta estar en el presente él siempre quiere ir por delante allá allá ir ya allá porque esto ya me lo sé yo quiero ir a lo nuevo ¿no? entonces como va a estar ahí mercurio y va a estar a final de mes encima retrogradando ya a tope es estar más en el futuro que en el presente y eso ¿en qué se traduce emocionalmente? en ansiedad así que no os caséis con ninguna idea no os caséis con ninguna creencia que tengáis vosotros no os caséis con nada dejaros estar ahí daros tiempo y entender que nosotros realmente no somos nuestras ideas y tampoco somos nuestras emociones y esto es importantísimo que lo entendamos nosotros no somos nuestras ideas y tampoco somos nuestras emociones somos otra cosa mucho más grande ¿ok? y lo podemos sentir poniéndonos de observadores yo no soy esta creencia yo no soy esta idea y yo no soy esta emoción las emociones entran y salen las creencias cambian tú eres siempre tú y eso es esa es la enseñanza a la que con un poco de suerte vamos a ir en esta época que nos está tocando vivir y luego solo os quería dejar este este puntito para terminar el el 20 el 20 de noviembre el 20 de noviembre son cinco días después de la luna 20 de noviembre el 20 n en España es justamente por estos campos mórficos históricos culturales que hemos vivido por nuestra historia nuestra narrativa nuestro destino como colectivo el 20 n es una fecha marcada dentro de nuestro colectivo me da igual por un lado por el otro es marcada estamos estamos en un punto en el que Plutón Plutón el 20 n os decía el día 19 de noviembre Plutón entra a Acuario el 20 por fin Plutón entra directo ya tras a Acuario y en España el 20 n es una fecha aniversario que diríamos dentro del análisis del transgeneracional una fecha aniversario nos habla de un punto un punto en el mapa del alma de la conciencia colectiva de un país que tiene mucha energía hundida con mucha información es un punto es un punto o sería un punto sensible cuando estamos analizando una carta desde el árbol desde el árbol familiar desde el transgeneracional encontramos fechas aniversario esas fechas aniversario se repiten sucesos de generación en generación o una generación si otra te están ocurriendo cosas siempre en esa fecha y dices ¿por qué me está pasando? siempre me pasa algo el 14 de febrero ¿por qué? pues porque es una fecha aniversario dentro de tu sistema familiar es que en aquel 14 de febrero del 1920 mi tatarabuelo cogió el barco y se fue a las Américas y eso fue un gran impacto para mi sistema familiar para mi alma familiar entonces aquí hay algo que todavía necesito sanar necesito ver con amor necesito ver con respeto necesito dejar en su lugar ok fijaros que curioso que esta fecha aniversario para la conciencia colectiva de este país que es el 20N coincide con la entrada de Plutón en acuario que habla de un movimiento en el que mucha gente que ha estado siendo fiel y leal a los patrones de creencias de sus padres en esta realidad en esta vida de pronto se van a estar cuestionando si esto que han recibido de sus padres es lo que ellos realmente quieren entonces aquí hay una sincronía en la que podemos ver como los ciclos de evolución dentro de un sistema familiar o dentro de un sistema colectivo siempre se dan para balancear lo que está desbalanceado y de ahí con un poco de suerte hacer algo distinto ni lo que hemos vivido hasta ahora ni lo que se vivió antes sino encontrar el término medio esa es nuestra gran maestría solamente os quería dejar por aquí este detalle chascarrillo que bueno para mí me parece significativo y bueno si os si os motiva alguna reflexión o algún comentario pues estaré encantada de leerlo por aquí nada más espero que estéis todos bien y nos vemos en la próxima un saludo a todas chao